En esta Secretaría, en la Zagarpa, se suman las tareas que en México ha impulsado el presidente Felipe Calderón Hinojosa, para que la igualdad entre mujeres y hombres en México sea una realidad. Es así que este año contamos ya en esta Secretaría con una nueva dirección, la Dirección de Política para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Luchemos mujeres y hombres por ser felices. Entonces, recuerden que la felicidad se busca, la felicidad se construye, se conquista en el día a día. Durante la conmemoración, el oficial mayor José Luis López Díaz Barriga señaló que en la Secretaría se trabaja con firme convicción por el respeto de las mujeres. Como una pequeña muestra de la firme convicción de que en la Zagarpa, trabajamos por el respeto del brazo fuerte del campo mexicano, por las mujeres. Muchas felicidades a todas ustedes. Virmejor Gobierno Federal